Pues aquí está Tomás Roncero haciéndose foto. Esta es la portería que Rodrigo metió el gol de la victoria, el gol de la gloria, el gol de la 20, el gol de la copa del rey. ¿Quién es el rey? Es el Madrid. ¡Vamos! ¡Rodrigo, qué envidia! ¡Rodrigo! Vinicius ha ido por allí, por allí. Vinicius ha hecho hasta aquí. Por aquí se iba, que se iba nunca. ¡Wow! Justo a tiempo, pa pa, 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 adentro. ¡Oh! ¡Qué bonzada, qué bonito! Este estadio más bonito, inolvidable. Este estadio no lo olvidaremos nunca.